Amex Visa presenta Tú quisieras decirte todo lo que yo a ti te quiero Como quisiera besar tus labios y saciar este gran deseo Que me vuelvo loco por ti, pierdo los sentidos cuando estás junto a mí Esta noche te voy a esperar y decirte cuánto te quiero amar Enamorado de ti, de ti, de ti, solo de ti Enamorado de ti, de ti amor, solo de ti Tal vez sea necesario darlo por perdido para darnos cuenta Que cuando se tiene todo no se extraña nada hasta que se ausenta No llegas a ver por Dios que ya me has olvidado Porque estoy completamente de ti enamorado Te esperaré aunque pasen siempre Y en abril eso es porque te amo y por siempre te amaré Te soñaré y en mis sueños siempre siempre me diré Yo te amo y por siempre te amaré Te hiciste saber Que el amor es tan lindo y muy puro Que si me faltas tú Mi vida sería un martillo sin ti Amor Amor Hoy que me encuentro tan lejos No más No más Una cosa yo te pido Que no No me apartes de tu mente Porque en mi corazón Porque en mi corazón tú siempre estás Vete con él Vete con él Y no vuelvas Y no vuelvas más Y no vuelvas más Y no vuelvas más Y no vuelvas más 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 Gracias por ver el video.